Nos acabamos de incorporar o reincorporar a la institución. Hoy vamos a desarrollar nuestra segunda práctica con el plantel. No es mucho el tiempo que hemos tenido previo al compromiso del domingo. Los trabajos han sido más que nada técnico-táctico y pensando justamente en el encuentro que tenemos, en el conocimiento del plantel, ver a través de los trabajos las características del plantel para ir formando o dándole forma a la idea de juego que tenemos. En eso estamos y tenemos hoy y mañana para, dentro de este corto tiempo, poder llegar a las mejores conclusiones para tomar las mejores decisiones en cuanto a la conformación del plantel domingo. Bien, Manuel, te saco la parte técnica, entrenamientos y demás. Venías escuchando esta palabra, cuando volvés al club, cuando volvés al club, cuando asumí, por parte, digamos, de algunos aficionados, técnicos y demás. Volver nuevamente, ¿son sentimientos encontrados, Manuel, para vos? Bueno, la verdad, esta condición, digamos, de la subcomisión de fútbol, desde que iniciaron, bueno, soy malo para la fecha, pero creo que hace dos o tres años atrás, desde un primer momento me han ofrecido volver al club, en reiteradas ocasiones, lamentablemente, por mi situación laboral particular, no lo he podido hacer, pero estaba en compromiso este año de hacernos un tiempo y, bueno, venimos a sumar, como dije, ¿no?, a hacer un eslabón más a esta gran cadena de voluntades que tiene el Club Petrolero Argentino, trabajando en pos de la niñez y de la juventud de nuestra localidad. Repito siempre que este club, dentro de la comunidad, cumple una función, un rol social importantísimo, y eso es lo que más nos convoca a ser parte, ¿no? Bien, Manuel, muchas gracias, ¿eh?